Por esta calle, ya dejamos atrás a unos metros nada más la fiambrería y vamos a caminar unos metros nada más, como mucho, 40, 50 metros. Vamos a llegar a la esquina de esta casa y vamos a llegar a un lugar donde hace un año, un poquito más de un año, estuvimos trabajando. Porque lamentablemente en aquella ocasión mataron a un joven, Lucas Milla, un caso muy conocido porque se hizo muy mediático también porque fue muy importante, era una pañalera, a metros nada más, 10 segundos de caminata. En este lugar, hace más de un año entonces, asesinaron a Lucas, quien era novio de esta joven que muy amablemente nos atiende en este momento, que está trabajando y otra vez tenemos que hablar de lo mismo. Me imagino también lo fuerte que es para vos hablar de los motochorros, no de un crimen en este caso, pero sí crimen en cuanto a lo que ocurrió y el delito que ellos cometieron porque balearon a dos personas. Sí, no deja de ser un robo, no deja de haber otra vez inseguridad, no deja de tener miedo porque todos los vecinos ayer y hoy otra vez es lo mismo, volver a hablar de la inseguridad, de que antes de ayer allá, que antes antes de ayer al otro lado y así estamos. La verdad que no sé hasta cuándo vamos a seguir con tantos robos. A mí me tocó creo que lo peor porque no mataron a mi novio y cuando uno le entregó todo, porque eso es otra de las cosas. Uno le entrega todo y igual de todas maneras si le tienen que disparar no lo dudan. Entonces, ¿queremos alguna solución como vecinos, como ciudadanos, no? Claro, lo que decía recién es tal cual lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, a mí también la robaron. Venga, señor, señor, venga, venga, venga. Venga que nos sirve mucho lo que usted está contando. Bueno, ahí se ve que ahora, como están viendo, surge otra denuncia, otro caso parecido. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Al hombre de la esquina esta, una cuadra, es un hombre que es del barrio hace, qué sé yo, 70 años, él y el hijo. Anoche cuando estaba cerrando la peluquería, esperaron que se fuera la mujer y el hijo y le robaron. Es la pena si puede caminar. ¿Anoche fue? ¿A dónde fue? Anoche, de esta esquina, una cuadra, es el tío de ella. Por eso cuando te vi te dije, yo te conozco de vista. Muchas gracias, señor. A ella sí la conozco. Gracias por el dato. Bueno, Belén, sorpresa. Primero por encontrarnos con vos, a quien ya te conocimos hace un año, lamentablemente por tu historia. Ahora porque venimos a hablar en la puerta de la filmbrería, pero ahora a tu tío también lo asaltaron. Sí, y así estamos. Y ante anoche, acá en la esquina, en la fábrica de pasta, lo mismo, le rompieron toda la ventana. Al chico acá enfrente deja el auto afuera y le rompieron todo el auto. Y así estamos, todos los días una historia nueva. Tierra de nadie, zona liberada, ya no sabemos cómo llamarlo. Ayer no quedó claro por qué lo balearon, si ni siquiera casi se resistieron ni nada. Sí, yo estaba acá adentro, de hecho, y mi papá me dice, le pegaron un tiro. Yo justamente tengo un botón conectado con el centro de monitoreo de Morón. Entonces lo primero que atima es a tocar el botón de auxilio para ver qué podíamos hacer. Pero nada, la verdad es que no te deja sorprender porque decís, bueno, la noche porque la noche, la mañana porque la mañana. Esto fue 11 de la mañana, donde los chicos salen del colegio, ya no hay horario. Entonces, no sé, que buscar alguna solución a esto. Porque no ves un patrullero ni de onda, o miran para otro lado, la verdad no, no sé. ¿Qué pasa con vos, por ejemplo, que estás en este tiempo, poco que pasó, del crimen de tu novio tratando de recuperarte todavía y demás? Sí, yo tengo una situación ecológica. Yo tengo una situación ecológica. Cuando pasó lo de Lucas, tuve tres patrulleros acá. Me pusieron seguridad ciudadana, o como se llame, durante dos meses. Después nunca más vimos un patrullero. Y seguimos, zona liberada.